Con Tejana, aquí está con ustedes y con nosotros, ¡Regulo Caro! ¿Cómo estás, Regulo Caro? Buenos días. Muy bien, muy bien, buenos días. Aquí andamos, este, despertándonos. Sí, pero bien, ¿no? Activados ya, porque ya me he hecho un cafecito. Al millón, al millón. Así nosotros, pero una jarra de café. Ándale, exacto. Pero contentos y felices de que estés con nosotros. Yo quiero estar con Kehwama, ¿no quieres? Ah, pues también. Regulo, por favor. No, está muy temprano. Gracias. Ya nos damos pesos trotes. Ya es. El otro no andaba muriendo, vamos, el otro no andaba muriendo. Ah, que sí, pero cómo era el otro día, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia, la historia que vamos a contar el día de hoy. Es la historia, precisamente, de Regulo, que está promocionando el último sencillo de tu producción, titulada Música para Dos. Música para Dos, sí. Una canción nueva, balada, así como en banda. Ajá. Y con esa iniciamos, pues, el año y es la primera rolita del año. De lo que va del 2023. Del 2023, exacto. Oye, hoy es un día especial, hoy es un día de pedir, de materializar, de, porque es un portal, ¿sabías eso? Oh, es el equinoxio. Ah, el equinoxio fue el lunes, pero el portal es hoy porque es el 23 del 03 del 2023. Y hoy es un día, dentro del programa, que es un día paranormal. Ah, órale. O sea, hay muchas cosas y media rara estamos platicando. Las pláticas me gustan. No, sí, porque no sabemos si tú tienes alguna historia paranormal en tu vida. O sea, tú eres muy de la ciencia ficción, de los cómics, de todas estas cosas. ¿Crees en los ovnis? Sí. Pero cuéntanos, cuéntanos qué. Dicen que hoy vienen, ¿eh? Ah, pues, que me lleven. ¿Verdad que sí? Yo también tengo ganas de ir. Yo también les digo, a mí también que me lleven. ¿Te ha pasado algo paranormal a ti? Sí, me ha pasado algo que no sé si es producto de mi imaginación, pero tenía, ¿qué serán? Cada 15 años, 16 años, y en Obregón estaba en mi casa y yo, ahí tenemos un cuarto de visita y a veces me iba a dormir ahí yo porque no soportaba a mi hermano roncar y ya me bajaba yo. Yo también me pasaba eso, pero bueno. Y me acuerdo que una noche de la nada, así, me levanté de la madrugada, así, de eso que te levantas de la nada y me quedé viendo así como, teníamos un clóset enfrente y como que estaba medio entreabierto y teníamos, estaba una ventana grande enseguida de la cama y se miraba así un poquito la luz de afuera. De la luna. De la luna, yo creo. Y yo miraba así como una niña con una cara blanca, así como medio. ¿Afuera o adentro del clóset? No, adentro del clóset. Como que se asomaba. Como asomaba. Le reflejaba la luz. Ajá, exacto. Y yo pues de que me quedé así como un rato como paralizado y en friega salí corriendo y me metí al cuarto de mi papá y mi mamá ya de 15, 16 años y estaba en medio de ellos ahí todos. Sí, que no es normal, ¿no? Que dicen así, es que me salió una niña del clóset. Luego pasaron años, yo creo que ya tenía unos 26, 27 y una vez me tomé una siesta en el mismo cuarto otra vez, tomé una siesta en el día y me acuerdo que me, como no dices que se te es... Sí, 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 sí. Así es. Y me tomé una siesta y sentí yo que... Pesadez. Y me acuerdo que miré a ella, a la niña. La misma. Y que yo le decía, pues, ¿qué quería o qué? Ya, sí, de plano ya. Sí, porque era la segunda vez que se me aparecía, pues. Y en ese sueño me dijo que a ella la habían matado, su papá la había matado. En la torre. Ahí en esa, pues en mi casa de cuentas, pero... O sea, te contestó. Sí. Pero pues ahí eran tierras... Ejidales. Ejidales. Sí, eran las tierras ejidales. Y yo imaginé, dije, bueno, aquí eran... Antes a lo mejor, pues, era una casa de otra. Sí, sí, sí. No sé. Ahí la mataron. Ahí la mataron. Era un monte o un algo. Y luego, ya después, pasó tiempo otra vez. Y mi suegra llevó una amiga. Esta historia no la sabía más que mi familia inmediata nomás. Y aquí estamos en compas. Nadie nos está escuchando. Exacto. Mi suegra mala sabía mi familia que yo les contaba, ¿sí? Llegó mi suegra y llevó a una amiga. Y llegaron a la casa, se la dieron a mi mamá y lo que sea. Y dice que ya se salieron, que iban en el carro. Y que le dijo la amiga a mi suegra. Ay, Doris, la niña se vino con nosotros. Y que le dijo, ¿cuál niña? Pues la que viene aquí atrás. Y que se con mi suegra así como... ¡Qué hombre! Entonces, yo al principio toda mi vida pensé que era como que... Que lo había soñado. Yo lo había imaginado. Y después, cuando pasó el sueño, ya después que la suegra... ¡Digo lo mismo! Dije yo... Oye, ¿y en tu casa a nadie más le pasó? O sea... O ya de plano clausuraron el cuarto. O tiraron del clóset. Sí, no, no, todavía. El clóset sigue, pero siguen siendo otras muchachas del clóset. Mi abuela, en paz descanse, mi abuelita, dice que una vez estaba dormida en la noche. Y que dice que yo estaba presente ahí, fui testigo. Estábamos desayunando en la mesa y le dijo a mi papá, Ramiro, llegaste en la mañana que... Que en la noche entraste y que me tocaste la frente y los pies y que... Que estabas bien helado y que mi papá como que... Yo ni estaba. No, yo no fui. Yo no fui y ya no, yo me quedo así como... La niña, la niña, es la niña, es la niña. ¡Órale! Bueno, Ramiro, gracias por tus comentarios. ¡Vámonos a música! No, no, no seas miedoso, Berni, qué miedoso. Perdón. Oye, es que sí, la verdad es que todas esas cosas yo siempre les digo, yo sí creo, porque todo lo que no tiene una explicación científica, pues claro que está sucediendo y es algo paranormal, es algo que de verdad no hay una explicación como para decir, oye, no, pues es que tú escuchaste, pero no, y ya fue mucha coincidencia y con tu suegra que además pues ni sabían. Sí, exacto, yo ni sabía. ¡Wow! Ve, para que vea usted que nos está escuchando, que a todo mundo les pasa y nos pasa, famosos, no famosos. No, nunca he mirado, fíjate. Solamente. Digo que yo sí quisiera. Yo también, yo sí quisiera que... Que alguien me lleve, que alguien me lleve. Un paseo, un paseo, un paseo, que me regrese. Que te regrese con superpoderes, con superpoderes. Oye, tú, pensáme, te hace rato iba a preguntar eso, que eres, esto, pues te gusta, ¿no? La colección esa que tienes, tú, es una colección envidiable de figuras de acción, se llaman así, ¿no? Que los monitos... Oye, yo les digo monitos, pero mis hijos se enojan. Dicen, no, son monitos. Son figuras de acción. Son figuras de acción. Y no los saques de su caja. Ándale, exacto. Y yo con las cajas tiradas allá. ¡Vente, señora! ¡Vos sí soy señora! Oye, señora, me gustaba mucho cuando, ¿cómo anunciaban los monitos? Ajá. ¿Te acuerdas antes de que los agarraban y todo? Ya no, yo los primieron. No, porque no los puedes sacar de la caja, no los puedes sacar de la caja. O sea, si tuvieras un superpoder de todos estos superhéroes y de todas estas figuras de acción que tienes, ¿cuál elegirías de todos los que tienes? Que tienes un montón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que inmortal. ¿En serio? Sí, hay que así vivir todo eternamente. ¿Y te gustaría? Sí, para ver qué pasa después de... No sé. Imagínate de aquí 10 mil años. Bueno, no sé si está curado. Es interesante. Pero igual sufrirías mucho, ¿no? Pero sin que cambies, ¿no? Sin que cambies. Pues te voy a decir una cosa, ya hay medio que la lleva, que tiene como mil años igualito el regulo. ¿Cuántos años tienes el regulo? 41. No manches. Oye, lo único que se ha cambiado es el sombrero. El sombrero. A ver, cuéntanos por qué traes ahora sombrero. Mi nuevo descubrimiento desde noviembre. Se lo regaló la niña. Ya, de cándale, gracias. La niña de Verón. Este descubrimiento lo hice en noviembre, en el Yaquifés, precisamente. Ajá. El año pasado. Todo empieza, la razón, porque yo era de los que, ah, yo nunca voy a ser asombrado porque no me queda o porque yo no soy así y que no. Quiero romper el esquema, ¿no? Ajá. Y resulta que mi barbero en Los Ángeles, pues, se cambió a otra barbería y ya me quedaba una hora y media, una, casi, era cortarme el pelo cada seis, siete días. Y luego que casi no hay tráfico en Los Ángeles, tipo. Ajá. Estaba, pues, todo el día de cuentas y entonces era una friega y, y entonces decidí dejarme el pelo poquito largo, dije, y, y, pero ya, pues, dos semanas me crezco machín y me tengo que batallo mucho, pues. Fui a Mazatlana, Yaquifés, y este, y de, y dije, bueno, pues, ando bien muy chulo, pero voy a buscar a verse. Una solución en corto. Ajá, así, de cortar el pelo y no encontré nada y todos estaban regalando estos sombreros ahí para todos los invitados y, pues, bueno, me lo puse, dije, bueno, pues voy a salir con sombrero, pues, todo, van a usar, dije, y ya, pues, ya. Y sirve que escondan mis mechas. Sí, ya, pues, y ya, y luego, pues, me gustó, dije, ay, pues, se viene curado y ya, mi esposa, de lado, dice, oh, que te queda bien machín y que ponte y le queda ándale y, por favor, y, bueno, si tú lo dices, pues, y ya, pues, ha sido mi solución para no peinar, para no. Para no peinarme y no cortarme el pelo. Para no cortarme el pelo tan seguido. Y para tener muy bien, reguló, ¿eh? Sí, pues, me gustó. Te viene perrón. Dije, pues, bueno. Pero no es, ese no es el mismo sombrero del, del Jackie Fest. Ese es del Jackie Fest. Ah, sí. Oye, ¿cuántas aquí son? No, hombre, ni una. Ah, sí, ya están intentando hacer. No sé qué será, pero sí. Oye, porque aquí. ¿Quién es más terrible y me van a sacar el tequila luego, luego? Ándale. Ándale. Con sombrero y guitarra. Dije, no, pues, ya platicamos mucho, vamos a cantar. Sí. Y te regresamos porque tengo una pregunta. Capciosa, fuerte. El mismo tema. Ah. Él tiene un amigo que siempre lo acompaña en sus conciertos. Ah, el Fede. El Fede. Ah, sí. Lo traigo asombrerado. Oye, también tiene sombrero. Sí, él lo tengo en el estudio. Tengo sombrerío. De 100X la chica. ¿Quién nos vas a cantar, Regulo? Vamos a cantar la canción, la nueva. Un pedacito. Échale. Órale. Y esa música para vos. Sí. Bien. Y eso.